Un grupo que a señor Finn parece que le hizo una cierta ilusión. Oh, vale. Creo que empezamos a hablar mismo idioma. Sí. Estamos hablando de lo que creo que estamos hablando. Hay cierto desorden y hay que dejar un orden. Sí. Empezamos a hablar mismo idioma, ¿cierto? Sí, sí, sí. Dejémoslo en que el señor Finn está maniatado. Y no sé que le habrá contado a Rose. Pero si a Rose le interesa en lo personal... Bueno, ya me salvó la vida una vez. Es inteligente. Si ella confía en esta causa, yo confío en esta causa. Entonces estamos recopilando ciertas personas que sabemos que... Bueno, en su momento estuvieron o están... Ya me entiende. Ya estoy. Cuando queréis partimos. Entonces... ¿Se viene? Sí. Vamos para allá. Importamos, pues. Hay que rellevar a Tizina o prefiero que lo lleve yo? Eh... Voy a llevar a... Pesadilla. Anda. A ver, creo que le pega. Qué bonito. Próximamente a lo mejor consigo un igual. Vamos para allá. Es cego. Aunque mi caballo no es especialmente rojo. Si quiere montar en Tizina puede, así que... Es un húngaro. Ah, parece un belga. No. El belga no tenía pelo en pato. Uy. Venga. A pasar. Ahí está. En serio me confundo con tanto caballo. Mira que empecé a trabajar en el estadio. Sí. Bueno, un beia. Y, bueno. Te doy. Me va a volver a dudar. ¿Ores? Cuidado. Tocos. 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 El AWDRIZÓ. Tocos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Alguien? 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 Se lo mentían cuando decían que habría nieve. Avisamos. Siempre avisamos. ¿Le suena de algo a este pueblo? ¿Le suena de algo a este pueblo? No. Pues señor Finn, sí que nos habló ciertamente demasiado de este pueblo. Vale, ¿cuánto te ha faltado? Tengo... 1.530. Y eran 6.50, ¿verdad? 118. Vale, vamos. Perdón, es que a veces se me dan bien los números. No, no se preocupe. Voy a comprar la otra. Vale. 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 Inapeño. Vale, vale, vale. 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 ¿Cuánto es? Tengo 600... Más datos de mis demás. ¿Cuánto es? Yo llevo 10 dólares. A ver, tengo 613 y son 650. Espérate, ¿cuánto? Sí, sí, sí. No me ensayan los cálculos por un momento, me asusta muy fuerte. La persona no sé cuánto dinero me ha dado, pero me han sobrado 200 dólares. Era 218. No sé qué... No sé quién... Cuando miramos los presos... Me quedó un momento pensativo. Vale, no se preocupe. Dame tu número de chaquetita, que te llaves. Por supuesto. Ahí. No. No. Pues venga para acá. Pues venga para acá. No. 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 No oí. ¿Qué es eso? Entra la revés. Fue la otra. Entra. Fue en la otra. Muy inteligente, de verdad. Hay quien que reúna casa se la va a mantener abierta. A registrar cajones. A ver, a ver, a ver. Bueno, casi todas. ¿Querré saber algo interesante? Se han dejado la puerta abierta. No cambió nada. Eh, no. Me parece que quien viva aquí solamente lo usa para quizá guardar cosas. Bueno. No se ha guardado. No se ha respetado la casa. Eso parece. Así que mínimo respeto va a tener por mi parte. A esta le cae un poco pensativo, así que hasta entonces. De hecho está ahí. ¿Qué tanto se va a asustar si saco a Kiron o no? Eh, depende. No sé que Kiron decide comer algo. Es un poco común que haya pumas en la nieve. Así que tal como un poco sea. Hola Kiron. ¿Qué tal te encuentras? Eh, bien, bien. Estoy bien. Es que tu tono de voz me hace sospechar algo diferente. Eh, nada. Últimamente necesito mantenerme en la mente clara. Lo de la noche aún estoy... Eh, por cierto, aprovecho a preguntarle. Le suena por casualidad un segundo. Te comento. Fuimos hacia la zona de Vanhoorn. Aprovechando que ahora mismo podemos... ser más libres. El caso es que indagando encontramos... a una persona curiosa. ¿A usted le suena un segundo? O a la persona curiosa. Hola, ¿le qué hay? No, no, no. El caballo totalmente rojo, pelocines negras, señora Belirroja parecía, llevaba un zambarrero, iba junto a un hombre, y venían en dirección de Anesboro. ¿Les suena? El caballo, sí, y las descripciones de la mujer también. El hombre debe ser su compañero, sí. Hay unos cuantos que aún no tenemos nombres. El hombre no pude ver. La mujer es que iba detrás y entonces era más fácil. Puede ser mismamente la tabernera de Bampo que luce en Anesboro. Eh, no. Conozco su peinato. Esta mujer llevaba pelo suelto. Hmm, debe ser la auto peligroja que aún no tenemos constancia de quién es. Pero sí que ha estado mucho con estas personas también. Pero no suele ser muy habladora, digamos. Bueno, pues pasó con cierta velocidad. Tanto que cuando nos cambiamos de posición ya no estaba en Bampo. O eso creemos. No. 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 ¡Gracias!